hola soy carmen bienvenido a mi canal tarot estrellas iluminadas hoy os traigo una tirada interactiva para saber si esa persona siente tentación de comunicarse contigo o de buscarte y si es así si lo hará o no bien dicho esto voy a comenzar a barajar las cartas o aviso sobre el sorteo de la diosa de la fortuna o sea es una vela de la diosa de la fortuna más dos tiradas extensas para participar en el sorteo te dejo en los comentarios el link del vídeo por si te interesa participar bien pondré estas dos manzanita cuarzo rosa y manzanita turquesa elige la que más te llame la atención bien vamos a comenzar por la del cuarto rosa vamos a ver esa persona vamos a ver qué nos dicen las cartas sobre esta persona nuevo amor alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro tal vez esta persona se haya fijado en ti pero realmente tú has causado en su vida un despertar un despertar de amor esta persona se siente a día de hoy enamorada de ti nos dicen expresa su amor lánce láncese del primer paso tal vez esta persona ahora mismo está enamorándose de ti estás comenzando con esta persona y nos están hablando de que tú has despertado el amor el romantismo en esta persona y esta persona piensa en dar el paso en dar el paso tal vez de comunicarse que es lo que estamos hablando ahora mismo que quiere dar el paso de comunicarse de expresar lo que siente de lo que quiere pero ahora mismo hay algo que lo mantiene alejado que nos dicen aquí ocúpese de sus problemas familiares su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres siento que esta persona tiene que solucionar algún tipo de problema para que así pueda expresarse contigo mal expresarse llamarte decirte bien nos dice el paje de espada esta persona a día de hoy se muestra un tanto inmadura una persona que no se está dando cuenta realmente de lo que es la realidad una persona que aún tiene actitud infantil vale para muchos siento que esta persona ya de hoy tiene una actitud infantil esta persona de ya no están hablando que hay alguien más en su vida vale esta persona esta persona siente deseo de comunicarse siente deseo de hablarte de tener encuentro también nos dice esta persona se siente pasionalmente súper atraída hacia ti vale y esta persona pues nos están hablando las cartas de que muy prontito va a comunicarse contigo que pasa que esta persona lo mismo que se comunica luego corta comunicación y luego vuelve a retomarla no una persona que se mantenga fija que se mantenga justa a día de hoy no están hablando de que si siente deseo siente deseo de llamarte de hablarte de decirte de encontrar o de tener algo pasional pero no da el paso alguien no da el paso porque ahora mismo se está ocupando de algún problema como te digo esta persona termina comunicándose contigo muy pronto pero esa comunicación que establece contigo después la volverá a cortar aunque después vaya a retomarla de nuevo siento que la corta vale siento que la corta porque esta persona siento que a día de hoy le está pesando mucho cargas vale cargas travesean el trabajo cargas familiares cargas económicas que a esta persona a día de hoy las tenga yendo y viniendo vale aparte de su actitud tan infantil que a día de hoy tiene esta persona vale siento que no es la primera vez que ha hecho esto no es la primera vez que esta persona ha ido y ha venido siento que esta persona lo ha hecho bastantes veces y nos están hablando de que esta persona siente interés siente muchísimo interés hacia ti pero como tenemos el 5 de abasto esta persona sigue habiendo caos en su cabeza sigue teniendo problemas que solucionar tal vez esto es lo que impida que esta persona se comunique contigo que no del paso hacerlo como nos dicen tiene que expresar el amor pero siento que no lo expresa las cartas no hablan de que esta persona aunque no te llame aunque no te diga te piensa vale te piensa te añora y esta persona pues como te digo termina buscándote tienes que ser paciente esta persona no veo que te vaya a buscar ya siento que tendrás que esperar a la última quincena de abril si no ya comenzando para mayo vale esta persona siento que aún le queda un pequeño empujón un pequeño paso que dar que solucionar en su vida para que así pueda verse contigo encontrarse contigo puede llegar antes si puede llegar antes puede llegar antes la comunicación pero hasta esa fecha esta persona no comenzará por así decirlo tener estabilidad contigo de veros de llamaros y de estar juntos esta persona nos dice que te extraña te extraña siente deseo de comunicarse la has sentido muchísimas veces no ha dado el paso ¿por qué? porque su actitud se lo impide sus problemas a día y se lo estará impidiendo tomar acción a lo que piensa ¿qué pasa? que aquí nos están hablando de que esta persona realmente tiene sinceros sinceros reales tiene sentimientos reales y sinceros por ti ¿vale? tenemos la de copa y la estrella esta persona está totalmente ilusionada contigo es una persona que por mucho pasional que haya en vuestra situación también hay amor aunque esta persona tal vez no lo demuestra por su actitud tan infantil pero no habla las cartas de que esta persona siente amor hacia ti y que a lo largo esta persona regresa regresa a la comunicación regresa a los encuentros solamente ese pequeño detalle de que esta persona lo mismo que regresa se va aunque luego vaya a regresar de nuevo pero es una persona que regresa se va regresa y se va no tiene estabilidad a la hora de quedarse ¿vale? y bien esto ha sido tu tirada si no ha sido para ti si no has obtenido ningún mensaje de aquí es que no era para ti ¿vale? te sugiero que vayas a ver la segunda opción uy iba a echar ahí las cartas bien para los que eligieron la piedrecita turquesa vamos a ver esta personita a día de hoy finanzas y trabajo su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros tal vez esta persona a día de hoy sigue súper enfocada en su finanza en el trabajo en el tema de la economía o tal vez seas tú quien esté pasando por este momento también nos dicen matrimonio esta situación implica un matrimonio esta persona y tú es como que de alguna manera estáis destinados a tener un matrimonio también nos dicen amor verdadero aquí está el amor de su vida dicen que aquí está el amor el amor de su vida ese amor verdadero aquí está aquí lo tienes con esta persona también nos dicen que va a haber un compromiso entre vosotros bien como digo puede ser que a día de hoy esta persona no se esté comunicando por temas de trabajo o tú estés atareada en temas de la economía y si es así os recomiendo esta vela de la diosa de la fortuna me quedan ya muy poquitas unidades es para traer la prosperidad la fortuna para incrementar la economía en casa es súper potenciada da unos resultados magníficos realmente y os la recomiendo un montón si estás interesado en ella puedes contactarme por vía whatsapp o por correo electrónico bien vamos a ver esta persona si has sentido deseo de comunicarse contigo de llamarte de decirte algo esta persona piensa en ti a día de hoy esta persona te tiene en su mente esta persona quisiera comunicarse contigo pero claro como nos dijeron finanza y trabajo esta persona siento que está enfocada mucho en su economía en su trabajo nos dicen que esta persona siente deseo de llamarte siente deseo hacia ti porque nos muestra que esta persona le gusta mucho sexualmente pero ahora mismo está súper enfocada en el trabajo esta persona siente deseo de comunicarse sobre todo de tener un encuentro contigo nos están hablando de que es una persona enamorada de una persona que piensa mucho en ti te lleva en su cabeza en su mente pero ahora mismo se está comportando bastante justa porque tiene que arreglar cosas en su economía en su trabajo eso está haciendo que a día de hoy no te diga nada no se comunique y no tengáis encuentros bien por aquí debajo tengo la reina de copas tal que esta persona sea de agua ¿vale? y nos están hablando de que esta persona se va a comunicar pronto pronto porque veo que su objetivo en el tema laboral en el tema económico van a llegar muy pronto a su fin a su fin quiero decir que llegarán a su estabilidad entonces esto hará que esta persona pueda estar ya libre haciendo lo que quiera siento que esta persona te comunica muy pronto siento que para la primera quincena de abril te comunica tenés comunicación tenés encuentros esta persona siente que tú eres su media naranja siente que eres su amor verdadero como bien nos dijeron las cartas amor verdadero y siente que uno de estos encuentros que vayáis a tener con esta persona va a haber más más compromiso más del que hay a día de hoy nos quieren estar hablando de que tú y esta persona vaya a llegar a otro grado superior de compromiso tal vez esta persona te diga de convivir juntos durante este mes de abril te diga de ir mudando juntos de tener planes a futuro juntos porque siento que esta persona se imagina muchísimo como sería el tener una unión familiar contigo y siento que es que lo quiere hacer quiere conseguir esto tal vez su trabajo su esfuerzo sea para conseguir lo que desea contigo a día de hoy siento que esta persona no se fía de alguien que tal vez esté en el trabajo siento que está teniendo problemas está teniendo problemas con un jefe o con un amigo que tal vez le debe dinero y no se lo ha dado todavía siento que esta persona ahora mismo se está sintiendo engañada por alguien cercano a él o a ella un hombre de aire como que se siente un poquito decepcionado a la hora de decir no puedo confiar en él porque sé que me miente sé que me debe o sé que no es realmente sincero también siento que está muy enfocado en esta situación como te digo a él añora estar contigo añora llamarte lo hará más que comunicación siento encuentros para vosotros esta persona al fin y al cabo como te digo supera supera ese trabajo ese parón que tiene contigo se supera lo supera y esta persona pues te llama te comunica y os ve sobre todo encuentros muchos encuentros para vosotros y muchos muchos encuentros muchísimas planes muchísimas metas a día de hoy como te digo esta persona siente ese deseo de llamarte siente ese deseo de comunicarse contigo de verte de tocarte de sentirte lo veo muy anclado al recuerdo al recuerdo que dentro de poquito tiempo no va a ser recuerdo porque esta persona va a dar el paso el paso para que así vayáis a poder estar juntos como esta persona tiene planeado como esta persona quiere realmente que sea su futuro a tu lado y siento que terminará por aceptarlo y por completar su deseo vale y bien dicho esto hasta aquí tu tirada interactiva si no te has resuenado te sugiero que vayas a ver la primera opción y si no te resuena ninguna de las dos es que esta tirada no era para ti vale si no obteniste ningún mensaje no la tomes a cuenta recuerda que es general que puede resultarte o no y bien dicho esto me despido gracias por ver mi vídeo y aquí debajo del vídeo os dejo el link para entrar en el sorteo un saludo